El programa Eugén La ciencia sobre el funcionamiento del cerebro humano está todavía muy en sus albores. Quizás pasen 10 o 100 años más antes de que podamos entender en profundidad cómo funciona nuestro cerebro. Es posible que los escritores de ciencia ficción tengan teorías tan buenas sobre el cerebro como los científicos actuales. Hasta ahora la mayoría de máquinas que hemos diseñado, los humanos, nos han auxiliado, nos han ayudado en nuestros trabajos. ¿Cree usted que hay realmente un futuro de máquinas sociales? El mayor problema es, dentro de 100 o 200 años, dónde se posicionará la gente en relación con esas máquinas evolucionadas. La gente no cambia mucho en mil años, pero las máquinas cambian mucho en solo una década. Hay distintas velocidades en la evolución y no creo que nadie pueda anticipar qué es lo que va a ocurrir. ¿En ese futuro en el que las máquinas, en el que vamos a vivir en un mundo más tecnificado, nuestras viejas emociones van a ser igual de efectivas? Creo que es un error considerar las emociones y el pensamiento como procesos opuestos o complementarios. Son sencillamente distintos. No hemos desarrollado buenas teorías al respecto. Pero lo que pase en adelante, en los próximos 10 años, o en los siguientes 10 años, o en los siguientes, creo que las próximas décadas pueden producir cambios equivalentes a lo que antes tardaban en producirse mil o diez mil años. Nadie puede predecir qué va a suceder con la historia de la evolución mental en el futuro. ¿De qué se siente más orgulloso? ¿De qué logro suyo, de qué teoría lanzada por usted se siente más orgulloso? La historia de la inteligencia artificial es corta porque durante los últimos mil años hubo muchas ideas sobre cómo funcionaba la mente, pero no muchas eran buenas ideas. Las ideas sobre cómo podrían funcionar esas máquinas no se concretaron hasta los años 40 o 50. Con la aparición de los primeros ordenadores. Yo era un joven estudiante en Harvard cuando empezaban a funcionar los primeros ordenadores. Entonces las cosas empezaron a ir muy rápido. Una nueva generación de ideas cada dos o tres años. Desde los 50 hasta los 70 o los 80. Fue un periodo maravilloso. Tenías que cambiar todo lo que pensabas. Ahora todo va un poco más lento porque las universidades han dejado de crecer y si un estudiante quiere hacer algo nuevo, tiene que fundar una empresa, tiene que recaudar dinero, tiene que hacer cosas que no son investigar. Me gustaría ver comenzar otra edad de oro, pero no sé quién podrá llevarla a cabo. La razón por la cual de pronto se congela ese alto progreso, se aminora la velocidad, es una cuestión económica en las universidades. No exactamente. Creo que fue debido a que no había supervisión sobre el dinero destinado a la investigación militar. Había partidas en el presupuesto de defensa que financiaban la ciencia pura de forma casi alocada. Eran los civiles los que tenían que desarrollar proyectos aplicables de inmediato, porque si no recuperaban la inversión en tres años, se arruinaban. El futuro es un foco de historias. Hay un miedo atávico a lo que pasará en el futuro. ¿Es usted optimista acerca del futuro? Hay serios problemas de envejecimiento de la población, todo tipo de problemas molestos que no teníamos hace 100 años y que están empezando a presionar en muchos sitios y al mismo tiempo. Además, el clima va a empeorar, nos amenaza una crisis energética, la población es demasiado numerosa, tenemos muchos problemas que hoy la gente no sabe cómo resolver. Así que soy un poco pesimista sobre cómo vamos a solventar estos problemas. Todo el mundo lo es. Bueno, un gran placer haber salado con usted. Ha sido fantástico poder responder a preguntas tan buenas para variar. Gracias a usted.